Ya pasó la inscripción de diciembre, del mes de diciembre, con muy buena afluencia de estudiantes, todavía no tenemos contabilizada la totalidad de estudiantes que se inscribieron, pero lo que queremos avisarle a toda la comunidad es que las inscripciones siguen en el mes de febrero. Del 6 al 16 de febrero siguen abiertas las inscripciones para todas las carreras de la UNTDF, para todas las carreras de grado y de pregrado. Así que, bueno, para aquellos que estén interesados y no llegaron en diciembre a decidirse o a ir a la universidad, así mismo para aquellos que hicieron preinscripción y les faltó algún papel durante el mes de diciembre, recuerden que para el mes de febrero, entre el 6 y el 16, continúan abiertas las inscripciones, así que pueden acercarse aquí a la nueva sede, la dirección de estudiantes ha pasado a estar en la calle Gualanica, o a la sede de Hipólito Yrigoyen, donde han ido siempre, que va a haber siempre alguien que los atienda, por lo menos para derivarlos a donde deban ir para hacer la inscripción. ¿Cuáles son los requisitos que se están solicitando al momento de hacer la inscripción? Bueno, los mismos de siempre, ¿no es cierto? Traer el DNI, bueno, que se fijen en la página, soy vicerrectora, no tengo en la cabeza en este momento todo, pero quiero recordar que aquellos que no tengan el secundario tienen un examen para mayores de 25 años, que pueden acceder también a hacer el examen para inscribirse a la universidad, que va a ser después del mes de enero, a principios de febrero se hace el examen para mayores de 25, pueden consultar el calendario académico, y por supuesto para aquellos menores de 25 tienen que tener título secundario, traer su DNI, título secundario por lo menos. ¿Están manejando una amplia oferta académica para el año que viene? Sí, la misma de siempre, tenemos muchas carreras de grado y pregrado, y bueno, algunas cosas nuevas en carpeta, pero que todavía no las mencionamos porque tienen que pasar la instancia del Ministerio de Educación de la Nación, así que todavía no mencionamos. En cuanto a especializaciones, se vuelven a abrir las especializaciones de enseñanza de la lengua y de la biología, pero como te decía recién, las carreras de posgrado vamos a avisar a medida que las carreras vayan abriendo sus cursos. En este momento estamos concentrados en la inscripción de carreras de grado. ¿Qué balance hacen del trabajo realizado durante el año, ya cerrando lo que es el 2017? Bueno, un balance realmente positivo, se lograron concretar muchas cosas, proyectos de investigación que por primera vez el año pasado largamos la primera convocatoria, este año pudimos sostenerlo y largar la segunda convocatoria de proyectos, a la par de ir consolidando los que se estaban haciendo. En materia de extensión universitaria también accedimos a muchísimo financiamiento de la Nación para muchos proyectos de extensión, nuestros docentes y no docentes ganaron convocatorias de muchos proyectos de extensión, vinculación tecnológica, lo mismo, estamos vinculados prácticamente con todos los organismos de la provincia, si no es con un taller, es con un curso o con proyectos conjuntos. Así que en materia de extensión, investigación y vinculación, que eran nuestros objetivos, muy positivo. Y luego comenzamos el plan estratégico, este fue el año que disparamos nuestro plan estratégico, digamos, por 10 años, de 2017, 2016, 2026. Este año fue la etapa de diagnóstico y el año que viene ya largamos con nuestros objetivos, nuestros programas y proyectos en el marco del plan estratégico. Así que un año de muchas concreciones y finalizando con esta posibilidad que nos ha dado el Congreso de la Nación, bueno, el ingeniero Castellucci trabajó mucho para que tuviéramos, digamos, un refuerzo presupuestario y gracias a toda esa gestión y de los diputados de la provincia lo hemos conseguido. Así que, bueno, un agradecimiento especial a fin de año para todos los que trabajaron para que consiguiéramos un refuerzo. Gracias. 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 Gracias.